hey crafters como estamos aquí en un nuevo vídeo un nuevo vídeo explicativo acerca de la 0.14.1 wheel 1 sobre los mapas como estamos viendo en el vídeo son unos mapas es como un tipo corto acerca del minecraft 0.14.1 y pues viene siendo los mapas como van a ser en realidad en la 0.14.1 que se ven espectaculares y como ves pues el puntito blanco viene siendo lo que es el jugador ya depende si es de dos o tres jugadores pues el color va a cambiar se supone la de la flechita del puntero y pues como vemos pues ahí está recorriendo gran parte del gran parte del mundo y va avanzando mientras se ve en el mapa pues va avanzando poco a poco pero avanza y pues es una gran noticia ya que estos son los mapas que van a venir en la 0.14.1 y los mecanismos de redstone que no se olviden son los más espectaculares de todo el mundo es lo que es slime, los dispensadores, los multiplicadores, etc, etc y ahí en el mapa muestra los mecanismos de redstone que se ven a lo lejos o sea desde arriba y pues si te gustó también dale like, suscríbete y comparte que nos vemos a la próxima y y y y